Muy buenas aquí Lizany y bienvenidos a mi paseo nocturno. Siguiendo con la serie de sabotajes clásicos hoy toca el cuarto de ellos que va a ser la evasión. Por evasión entendemos todo ese conjunto de pensamientos o negociaciones internas que tienen lugar cuando vamos a realizar un hacer que tiene que ver con objetivos, con planes de acción o con tareas que tengamos pensadas para ese día en ese momento. La finalidad principal de este estilo de sabotaje consiste en evitarnos el dolor, evitarnos un malestar, ya sea porque tenemos miedo a equivocarnos, ya sea porque tengamos miedo a fracasar, porque tenemos miedo a tomar una decisión incorrecta o sencillamente porque aquello que vamos a hacer nos saca de una zona de confort o porque aquello que no vamos a hacer tomando esta acción nos va a generar algún tipo de malestar como por ejemplo sería si no voy a fumar un cigarrillo. Como veis la evasión es una solución cortoplacista porque realmente si bien es cierto que la evasión va a permitir que a corto plazo me sienta mejor, a largo plazo no va a ser así. Si yo tengo planeado realizar algo como por ejemplo no fumarme un cigarrillo o levantarme del sofá para ir al gimnasio, a corto plazo me genera un malestar, el tener que moverme del sillón para ir al gimnasio puede ser que me genere ese malestar o el hecho de no fumarme ese cigarrillo puede ser que me genere un malestar a corto plazo. La evasión se encarga de que evitemos ese malestar a corto plazo proporcionándonos el placer momentáneo de quedarnos en el sofá o de fumarnos el cigarrillo. Lo cierto es que a largo plazo estamos generando un problema, por lo tanto uno de los principales efectos negativos o el más importante realmente de la evasión es que no nos permite pensar a largo plazo nos centra en el corto plazo y no nos permite obtener esos beneficios que estamos esperando con el largo plazo. La evasión puede surgir por múltiples motivos, como os comentaba puede ser miedo al fracaso, miedo a cometer errores, miedo a la indecisión, sencillamente preferir un bienestar a corto plazo, son muchas las causas, así que las soluciones como imagináis son bastante amplias. Os voy a comentar a raíz de los pasos nocturnos que hemos ido trabajando un poco en general, cuáles son para cada uno de los puntos que puedan hacer que la evasión aparezca la solución más plausible o la mejor de ellas para esa situación en concreto. Una de las mejores maneras de poder combatir estos pensamientos evasivos es tener objetivos claros y bien definidos, para esto nos sirven los paseos nocturnos el 9, el 11, el 22 y el 23. También nos ayudará el hecho de no tener miedo a fracasar o miedo a cometer errores, para esto nos sirve en el paseo nocturno número 6. También el hecho de aprender a pensar más a largo plazo en vez de en corto plazo, que es algo que se trabaja en el paseo nocturno número 44, también nos va a ayudar. Y por supuesto entendamos que la evasión es un estilo de sabotaje que se apoya en otros estilos de sabotaje, así que todos los vídeos que hay sobre el saboteador en el canal, que no los voy a nombrar porque son muchos, también nos van a ayudar a combatir la evasión. Aún así, en este vídeo os quiero comentar herramientas específicas o un conjunto de pasos específicos para poder combatir con éxito la evasión, pero antes de ello quiero hablar de tres puntos que son importantes. El primero es que recuerdes que siempre que existe una negociación, vas a perder. Tú eres la persona que mejor se conoce, por lo tanto eres la persona que más sabe qué tiene que decirse para no realizar esas acciones, que aunque sepas que son buenas para ti a largo plazo, a corto plazo te generan ese malestar. Entonces siempre que existe una negociación interna contigo mismo, que sepas que vas a perder. La mejor manera de no perder una negociación es no tenerla. Y claro, tú a día de hoy te vas a dar cuenta de cuando ha surgido una negociación a posteriori. Es decir, cuando me doy cuenta de que me he quedado sentado en el sofá o de que no me he puesto a estudiar porque me he puesto a jugar una partida o que al final me he encendido el cigarrillo, quiere decir que hubo una negociación interna dentro de mí y la perdí. Así que las negociaciones internas las vamos a descubrir a posteriori. Cuando te des cuenta de que has fallado en esa negociación, toma conciencia de qué ha pasado antes. Es decir, en qué momento empezaste a negociar, en qué punto comenzó la negociación, qué tipo de pensamientos, qué tipo de acciones tomaste durante esa negociación. Porque lo que vamos a hacer es empezar a coger información al respecto, ir recaudando esa información, irla estableciendo de una manera en la cual empezamos a entender cuándo sucede, cómo sucede, de qué manera parece, qué tipo de pensamientos tengo, qué tipo de acciones tomo cuando aparecen esos pensamientos, toda posteriori, por supuesto, es decir, aprovechando el fallo, aprovechando el error, para poder mejorar cara a un futuro. Porque una vez tengas claro en qué momento aparece la negociación, de qué manera aparece, lo único que tienes que hacer es actuar. Es decir, en vez de ponerte a pensar, en vez de ponerte a plantear debates internos sobre si lo hago ahora, lo hago luego, es mejor ahora, es mejor luego, directamente actúa. Así que vamos con ello, ¿vale? Vamos con la herramienta. Entendiendo que la mejor manera de vender una negociación es sencillamente evitando que esta tenga lugar, porque sabemos que si tiene lugar, lo más posible es que vayamos a perder. Lo primero que hay que hacer, ante una situación en la cual tengas detectado que es posible que vaya a comenzar esa negociación, es actuar. Es decir, una vez tengas planeado un plan de acción, ¿no? Por ejemplo, alguna tarea que realizar. En este caso, os voy a poner el ejemplo, el vídeo de YouTube. Yo tengo pensado poner el vídeo de YouTube y sé que si me pongo a negociar conmigo, voy a perder y no voy a terminar haciéndolo. Así que lo que tengo que hacer es empezar a la acción. Para empezar a la acción, esto implica actuar sin pensar. Evidentemente, sin pensar es muy entre comillas, ¿vale? Es decir, no podemos actuar sin pensar, pero lo que estamos buscando básicamente es me empiezo a mover hacia el lugar donde vaya a grabar, empiezo a montar las cosas de alrededor o sencillamente le doy al botón de grabar de la cámara. Esto implica una acción. Y una vez inicias el proceso, por lo general, coge una inercia que permite que esto, digamos, siga su ritmo, ¿no? Entonces, ante una situación evasiva en la que sepas, perdón, ante un posible sabotaje de evasión que tengas detectado que suele surgir en este momento, lo mejor es empezar a moverse, ya sea hacia el lugar o ya sea iniciar la acción que va a romper ese sabotaje. Teniendo en cuenta que muchas veces cuando me saboteo voy a perder, lo que conviene quizás sea verbalizar cada uno de los pasos que vas a ir realizando con respecto a la acción. Por ejemplo, voy a montar la cámara, voy a montar los focos, voy a bajar las ventanas, voy a abrir el archivo, voy haciendo pequeñas acciones que me van acercando a realmente comenzar a iniciar la tarea. También puedes verbalizar en voz alta para qué quieres realizar esta tarea. En mi caso sería, vale, quiero grabar el vídeo de YouTube porque sé que le puedo aportar valor a las personas. Entonces, este conjunto de acciones que tú verbalizas te van acercando mucho más, no solo a la acción, sino a la consecución de la misma. Otra de las partes que más me gusta de combatir un proceso evasivo es que cuando sentimos malestar porque hemos iniciado la acción, como por ejemplo la gente que está dejando de fumar, recordar que ese malestar no solamente forma parte del proceso, sino que realmente nos recuerda que estamos creciendo. Es decir, cuando yo salgo fuera de la zona de confort, cuando por ejemplo me fui un cigarrillo o cuando a lo mejor inicio, empiezo a grabar, puedo notar un malestar, pero es que ese malestar en cierta forma es saludable porque quiere decir que me estoy enfrentando a mis miedos, me estoy enfrentando a mis temores, estoy realizando el paso correcto. Aquellos que dejan de fumar y básicamente sienten malestar por no estar fumando un cigarrillo, tienen que recordarse que ese malestar que sienten les está acercando realmente al objetivo y a la meta, que están creciendo en el proceso. En mi caso es cuando le doy a la cámara y siento cierto malestar, cierta incomodez, mi pensamiento empieza a decir cosas como bueno, luego lo grabas, venga lo puedes llevar mañana, venga la semana que viene que por una semana no pasa nada, o sencillamente no te va a salir bien. Todo este conjunto de pensamientos que me están alejando, están evadiendo que yo afronte la situación, realmente me generan y además me están generando un malestar. Me están recordando que estoy creciendo y con el paso del tiempo, cuando yo vaya creciendo con respecto a esta situación, se convertirá en zona de confort y será lo normal. Es decir, ya no sentiré malestar por no fumar, ya no sentiré malestar por estar grabando. Por lo tanto, ese malestar no solamente nos está fortaleciendo y haciéndonos crecer, sino que nos tiene que recordar que la acción ha iniciado y ahí tenemos que tomar conciencia de sentirnos bien al respecto porque fíjate, siento malestar pero realmente es porque ya ha empezado a grabar. Por supuesto, siempre que consigas superar una situación de evasión, tienes que celebrarlo. Recuerda el paseo nocturno número 8. Queremos desdemonizar el malestar que genera salir fuera de la zona de confort y de esta manera, al celebrarlo, tiras acostumbrando a que salir fuera de la zona de confort en unos límites, por supuesto. No solamente no es malo, sino que te está fortaleciendo. Hay que empezar a entender que ese malestar que estamos sintiendo en ese momento no es algo que nos debiera delimitar, sino justo lo contrario, impulsar a continuar por ese camino hacia el camino del crecimiento personal. Por ejemplo, os voy a plantear una situación típica, ¿vale? Tengo que hacer abdominales y a mí, pues la verdad es que hacer abdominales después de todos los años que iba haciendo abdominales, pues no siempre me apetece. Así que como sé que en el momento en el que veo en la lista que ya es la hora de hacer abdominales, sé que en ese momento voy a empezar a negociar. Bueno, lo hago luego, venga, lo hago a la noche, que aún me da tiempo, lo hago después de, lo hago cuando termine de comer, ostras, es que acabo de comer ahora mismo, no es buena idea. Se van a ocurrir un montón de pensamientos evasivos que lo que van a buscar es que al final diga, vaya, ya no me da tiempo, hoy no hago los abdominales. Así que siempre que esta situación detecto que es la hora de hacer los abdominales y detecto que a lo mejor se va a iniciar ese proceso evasivo, sencillamente cojo la esterilla, miro arriba porque la tengo arriba, cojo la esterilla, la pongo en el suelo y ya está puesta, es decir, ya he tomado la opción al respecto, ya estoy viendo la esterilla, estoy verbalizando, más verbalizo, tengo que hacer abdominales, quiero hacer abdominales, deseo hacer abdominales porque me hace sentir bien, porque fortalece el núcleo, mil historias. Si no me pongo en ese momento porque me voy a hacer otra cosa, cuando me voy a hacer otra cosa voy pensando en quiero hacer abdominales y si en algún momento paso cerca de la esterilla automáticamente me tumbo y hago el primer abdominal, porque realmente cuando te tumbas y haces el primer abdominal ya has vencido ese malestar y a partir de ahí ya dices, bueno, ya que me he puesto, continúo. Es decir, vamos a fortalecer el proceso de actuación. Hay una herramienta que podemos utilizar siempre que aparezcan los pensamientos evasivos, que es la de gracias por participar. No la he nombrado porque es una obviedad, lo hablo siempre muchísimo. Cada vez que me aparezca un pensamiento evasivo de luego lo hago. Si yo le digo a ese pensamiento, gracias por participar, pero yo estoy yo al mando, es una manera de recordar que ese pensamiento no es una orden. Recordar, vuestros pensamientos no son órdenes, no son realidades absolutas. De hecho, favorecen una realidad en el mundo tangible, pero no son realidades como tal. Entonces, esa frase de gracias por participar lo que me permite es darle o ponerlo a un lado y determinar realmente que, oye, sí, he tenido un pensamiento, sé que me quieres ayudar a disminuir el malestar, pero es que en verdad ese malestar lo quiero asumir ahora mismo porque quiero realizar esta tarea porque cuando la planifique sabía que era mejor para mí a largo plazo. Por supuesto, recuerda que vives en un mundo de causa y efecto. Según cómo te comportes hoy estarás favoreciendo lo que vayas a obtener el día de mañana. Y por otro lado, recuerda que muchas de las cosas de las que hablamos son tu responsabilidad. Intenta no delegarlas en los demás. Así que ten en cuenta esos dos factores cuando realmente, o sea, a lo mejor crees que no es buena idea trabajar este tipo de pensamientos evasivos. Ser responsable con tus tareas y realizarlas tú, no delegándolas, sino asumiendolas. Y por otro lado, recordar que por el hecho que vivimos en un mundo de acción, reacción, de causa y efecto, el trabajar a corto plazo nos va a acercar a aquellas metas que busquemos siempre a largo plazo. Recuerda que existe una lista en el canal, que es la lista de póker. En la lista de póker existe un vídeo que os voy a poner por aquí arriba, en un simbolito que aparece como si fuera una exclamación, ¿vale? Os lo voy a poner ahí igualmente, pero recuerda que en esa lista hablo de prioridades y hablo de la zona de confort. Aunque no seas jugador de póker, aunque no sepas nada de póker, el de la zona de confort especialmente convendría que lo vieras después de ver este vídeo, para entender un poco más a qué me refiero con zona de confort, porque es un término que se utiliza muy alegremente y no todo el mundo lo tiene claro. Así que pégale un vistazo a ese vídeo que te ayudarás seguro a poder complementar este otro vídeo. Recordad que en la sección de comentarios podéis dejar vuestras dudas, vuestras opiniones, todo aquello que queráis comentar sobre este vídeo o sobre otros, principalmente espero que sea sobre este vídeo, sin ningún tipo de problema. Así que bueno, ya sabéis, como siempre, espero que os sea de utilidad, un fuerte abrazo y buenas noches. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorío.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo. Si es que en verdad, como nueve nadie, no pasa nada, ¿no? Puedo no grabarlo hoy, lo puedo grabar otro día, quizás mañana, quizás en otro momento.